¡Suscríbete al canal! Se registró hoy un alza de 1,81%, siendo su tercer día cerrando en positivo después de la dura caída del lunes pasado. Luego de la volatilidad producida por los resultados electorales a inicios de la semana, la sesión de hoy jueves se caracterizó por una mayor serenidad por parte de los inversionistas. Al igual que el día de ayer, la jornada se caracterizó por la búsqueda de oportunidades de compra de papeles que aún permanecen baratos luego de la fuerte corrección del lunes. Así, el índice general alcanzó una ganancia de 1,81% al final de la sesión cerrando en los 20.953 puntos. Por su parte, el índice de capitalización inca y el de buen gobierno corporativo cerraron positivos en 2,63% y 3,74% respectivamente. Los subsectores que presentaron una mayor rentabilidad fueron el de alimentos y bebidas con 5,9%, banco y financieras con 4% y mineras no metálicas con 3,66%. Las acciones que experimentaron mayores alzas fueron las de Cartabio S.A., Siena Gold y Falabella Perú Sociedad Anónima. Por otro lado, las acciones que sufrieron una mayor caída de sus precios fueron Synchor Metals, Rio Crystal Resources y Vena Resources. La sesión de hoy registró un volumen de negociación de 69,5 millones de nuevos soles. La acción más transada en la jornada fue la de Volcan B, representando el 10% del volumen total de la sesión. El oro cerró la jornada con una precesión de 0,45% y cerró la negociación en 1,545 dólares la onza. La cotización del oro cerró al alza debido a que los mercados dedujeron de las últimas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo que se podría producir en el próximo mes un incremento en las tasas de interés. Por su parte, la plata tuvo un alza de 2,64% y llegó a un valor de 37,5 dólares la onza. El cobre registró una ligera caída cerrando en 4,08 dólares la libra, ante especulaciones en el mercado de que la demanda disminuiría debido a posibles incrementos en las tasas de referencia de los bancos centrales a fin de disminuir presiones inflacionarias. Para esto, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, anunció una posible subida de la tasa en julio. Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Filadelfia mencionó que la presión inflacionaria en Estados Unidos se encuentra claramente al alza. La falta de consensos dentro de la OPEP para elevar las cuotas de producción de crudo impulsaron los precios del barril de petróleo Brent en el mercado de Londres a 119,57 dólares, que representa un incremento de 1,46%. Por su lado, hoy el petróleo West Texas Intermediate cerró con una apreciación de 1,03%, terminando la jornada en 101,78 dólares por barril. En el ámbito de las principales monedas del mundo, el día de hoy, el euro tuvo un retroceso respecto al dólar de 0,49%, mientras que el dólar norteamericano, al cierre de la negociación, terminó con un alza de 0,49% respecto al yen japonés. Por otro lado, la divisa norteamericana cerró su cotización en el mercado local a un nivel de 2,763 soles por dólar, registrando una caída de 0,01% en un contexto en el que el nerviosismo de los inversionistas por los resultados electorales se ha disipado. Un hecho destacable está referido a que el Banco Central de Reserva se abstuvo de participar en el mercado cambiario por décima sesión consecutiva. Por su parte, a nivel internacional, el dólar se cotizaba al alza alcanzando los 0,6889 euros por unidad, luego del anuncio del Banco Central Europeo redujera sus pronósticos de inflación. Para conocer la evolución de las bolsas de Latinoamérica y otras, le invitamos a ver el siguiente bloque, Bolsas del Mundo. Luego de seis días consecutivos de pérdidas, los principales índices del mercado norteamericano cerraron con ganancias el día de hoy, gracias a los anuncios sobre la reducción del déficit comercial de los Estados Unidos y pese a los aún débiles indicadores sobre el empleo en dicho país. De esta forma, el Standard & Poor's cerró en terreno positivo con 0,74%, el índice Dow Jones Industrial avanzó 0,63%, mientras el índice compuesto del mercado Nasdaq subió 0,35%. En la región, las principales bolsas latinoamericanas subieron un comportamiento mixto. De este modo, en Chile, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago descendió 1,18% luego del desplome de la cotización de las acciones de la empresa de comercio minorista, La Polar, debido a conocerse que deberá realizar cargos extras por provisiones por las reestructuraciones de deudas no consentidas por clientes. Las acciones de la tienda por departamento se desplomaron en más de 42% debido al incremento de las provisiones por malos créditos. Por su parte, el Bovespa de Sao Paulo cerró al alza en 0,88%, mientras que la bolsa mexicana registró una subida de 0,99%. Y el IGBC de Colombia cerró en 0,07% a la baja. Hoy se anunció que la empresa inmobiliaria IDE presentó su solicitud para alizar la totalidad de sus acciones comunes en la Bolsa de Valores de Lima. La inmobiliaria es propiedad de Unión de Cervecerías Bacos y Johnston, que tiene el 99,9%, y de Transporte 77SA, que tiene el 0,1%. Y tiene por objetivo realizar negocios inmobiliarios, comercialización de bienes, muebles e inmuebles y construcción. En otra noticia, Sociedad Minera del Brocal anunció que estima invertir 100 millones de dólares hasta fines del 2012, a fin de ampliar su producción de plomo, cobre y zinc. La inversión permitirá a la empresa ampliar su producción de 6.000 toneladas por día a 18.000 toneladas por día. Finalmente, el día de mañana el mercado estará expectante a la publicación del reporte de Importaciones y Exportaciones Norteamericano. Entre otras informaciones, están abiertas las inscripciones del segundo concurso fotográfico organizado por la Bolsa de Valores de Lima, Fotobolsa 2011. Se pueden inscribir hasta el 30 de junio y hay miles de soles en premios. Para mayor información ingrese a www.fotobolsa.p Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a ScotiabolsaZap y BNB Valores Perú SolfinZap por colaborar con contenido difundido en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentran en www.bvl.com.p Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!